Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches, le habla Eliezer de la sala Files, bienvenidos una vez más a mi canal, en esta ocasión les traigo un nuevo desempaquetado con este equipo y vamos con la introducción. Y aquí estamos con este nuevo desempaquetado de este bello equipo y es el Redmi Note 13 y vamos rápidamente a hacer el desempaquetado y abrimos a la caja, tenemos esta parte aquí, bien, el celular lo tenemos de lado y vamos a ver que tenemos dentro de esta caja y vamos a ver que tenemos el cargador de 35W, bastante interesante, bastante bien, todavía Redmi y Xiaomi sigue emitiendo lo que es sus características insignia que es todos los accesorios, y esa es la bastante interesante, sabemos que los celulares poderes como iPhone y Samsung ya no añaden accesorios, solamente que un cable tipo C y esto es de agradecer, bastante interesante, bastante bien el cargador y también el cable tipo C, vamos a ver, además tenemos aquí, como siempre, nos añade lo que es un cover, un case que por lo general es transparente, pero a veces, como en esta ocasión, es uno negro que se ve bastante interesante, bastante bien. Y vamos rápidamente a lo que es el equipo y vemos que tiene, vamos a la característica física, vamos a ver, en la parte de abajo tenemos el altavoz, tenemos para conectar el cargador tipo C y tenemos para inyectar la SIM card, de este lado no tenemos nada, en la parte de abajo tenemos, de arriba tenemos el jack 3.5 para el audio y la parte de este lado tenemos lo que es bajar el pulsador móvil y botón de power y ya la parte de abajo la vemos, en la parte de atrás tenemos este color bastante bonito, es un verde limón con las dos tremendas cámaras, bueno, son tres, pero hay dos que destacan mucho más que las demás, son bastante enorme y otra cámara más pequeña y tenemos el flash LED en la marca Redmi y la característica de que tiene 108 megapíxeles este equipo y vemos en la parte de frente, vamos a encenderlo, ya está encendido, vamos a ver lo que se ve, se ve bastante bello, bastante interesante con su aguerito en pantalla y una muy buena pantalla, de 6,67 pulgadas Full HD Plus, lo cual se ve bastante bien, le sienta bastante bien a este equipo, que verdaderamente se ve muy bonito, me parece un poquito a lo que son los iPhone, tienen un diseño parecido a lo que son los iPhone, por ejemplo, si vemos el iPhone 12 Pro Max de lado, vemos que se parece un poquito a lo que es la parte de aquí, tiene el mismo diseñito como bien recto, en la parte de abajo vemos también unos oyejitos parecidos, un poquito parecido, los modos de cámaras son también parecidos, repronunciados, pero destacan, ya que es Android y se ve bastante bien, bastante interesante este equipo. Bien, este equipo también viendo que la pantalla es súper amoled, por eso tiene un brillo bastante decente, bastante bien, bastante bonito, lo cual le sienta bastante bien a este equipo, amoled, siento a 1000 nits, excelente, tiene el refresco de pantalla de 120 Hz, también que les funciona bastante bien, no es resistente al agua, pero hay IP64, que resiste chalpusones, verdad, del agua, se te puede mojar, pero no lo duren mucho en el agua, porque se te puede ahogar, bien, no tiene para SIM card, pero sí, perdón, no tiene para SD, pero sí tiene varias opciones, este por ejemplo de 128 GB con 6 GB de RAM, pero también hay otras opciones de 128 GB con 8 GB de RAM y 256 GB con 8 GB de RAM, además de una última versión de 256 GB con 12 GB de RAM. Con relación a la batería, que ya la mencionábamos, que mencionábamos lo que es el cargador de 35 Watt, él admite 33 Watt, pero la batería es una excelente batería de 5000 mAh, lo cual también es bastante interesante, por la pantalla HD y sus 5000 mAh, pues te da una ergonomía bastante interesante, de un día, dependiendo del uso, puede ser que hasta más. Y vamos de manera rápida, vamos a la configuración, para ver algunas características que trae este bello equipo, aquí tenemos sobre el equipo, y vemos aquí que tiene el MUI, 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 de la versión 14 con Android 13, ¿verdad? Eso está bastante interesante. Con relación al procesador, viene con un MediaTek Density 6080V6NM, que es OctaCores, el cual funciona bastante bien, y el GPU es un Males G57MC2, que también funciona bastante bien para juegos actuales, no se laguea, no se detiene, el equipo funciona bastante impresionante, bastante bien. Y con relación a la cámara, vamos a probarla de manera rápida, y vamos a ver con qué nos encontramos en este equipo, en esta ocasión. Tenemos la primera cámara que es de 108 Mpx focal 1.7, la segunda cámara es de 8 Mpx focal 2.2, y la última cámara es de 2 Mpx focal 2.4, y lamentablemente solamente graba a 1080p a 30fps. La cámara frontal de su parte es de 16 Mpx focal 2.4, HDR panorámica, y graba solamente a 1080p a 30fps. Y vamos a probar de manera rápida la cámara. Y la abrimos, y la probamos ahí de manera rápida. Ya está en la parte frontal, y vamos a tomar la foto. Realmente este celular tiene unas fotos bastante decentes, bastante interesantes, para lo que es la relación, calidad, precio. Y vamos a utilizar las tres cámaras, vamos a ver lo que es los 108 Mpx, y tomamos esta foto. Vamos a probar también lo que es la cámara frontal de manera rápido. Y vamos a ver lo interesante de estas fotos que acaba de lanzar este equipo. Vamos a ver, miren aquí están las cámaras. Muy bien. De verdad tiene una cámara bastante decente. Aquí ya se ve la degradación, un poquito degradado, pero en verdad en realidad se ve bastante bien. Bien, así es todo por esta ocasión. Este celular funciona bastante bien, bastante interesante. Tiene un diseño bastante bonito, viene con bastante accesorio, funciona bastante bien, así que no hay nada en sí que criticarle. Quizás si tuviera un procesador un poquito mejor, una mejor cámara, pero para lo que vas a apagar y las características que tiene, está bastante decente este Redmi Note 13. Así que se despide ustedes de esta ocasión del azar, del azar files, deseando que pase el feliz resto del día. Hasta luego. ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE!